Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí, gracias por darle click a este video. Antes que nada les quería mostrar una cosita que me mandó Shein, que muchísimas gracias, estoy súper agradecida y se me hizo hermoso el detalle. Nos envió, me envió esta cobija con fotos de mi familia, de cuando fuimos a Cancún, acá cuando fue Pascua y acá cuando fuimos a Colorado. Muchas gracias, se me hizo hermoso, hermoso el detalle. También nos envió una camarita, se me hizo hermoso, muchas gracias. También tengo varias cosas que quiero mostrarles y si me siguen en el canal de vlogs, a lo mejor ya se habrán dado cuenta que ya me han visto de estas prendas, si ven el canal de vlogs y me encantan. Casi siempre me gusta usar la ropa cuando me va llegando para así tener un poquito de qué hablarles, si me gusta, si no me gusta y todo esto. La blusa que estoy usando es de las primeras y también el pantalón, es un pantalón de cintura alta, se los voy a estar mostrando un poquito mejor, pero de cuero y sinceramente pienso que está hermoso. Son de los que le llaman paper bag, o sea, está como acurrujadito, se dice en la parte de arriba. Y siento que yo desde que los vi los quise elegir para usarlos juntos, pero se me hace hermosa la blusa, es como el print de serpiente de víbora que se está usando mucho. Ya saben ustedes que me encantan las chaquetas, las chamarras, los sacos de Shein. Tengo un código de descuento para que lo aprovechen a las chicas que viven en Estados Unidos. Tengo un link especial que pueden usar, está en la descripción. Danielito se lee la cabeza. La primera chaqueta que quiero mostrarles es esta de Teddy Bear que les llama. Súper flojita, pero calientita el color hermoso. Unos jeans de mezclilla claritos con una blusa negra o blanca en la parte de abajo. Y unas botas altas, yo me los imagino así, creo que se miraría muy bonito. Y este sí me quedó algo amplio, pero dice S y sí viene algo amplio. Siguiente chamarra que a lo mejor ya me dieron también fue esta negra. Y bueno, miren, hasta aquí traigo el control. Sinceramente me gustó mucho esta chaqueta. Es como tipo mezclilla de la parte de afuera y todo en la parte de adentro tiene lo de borrellito. Que me encanta y se está utilizando mucho, está regresando mucho este material. Y está muy calientita. La verdad me gustó y se ve bonito así con las mangas dobladas. Primero les voy a mostrar las chaquetas porque es lo que, para quitarlo del camino. Y miren, esta otra también me encantó. También ya me la vieron, les posteí una foto en Instagram. Se me hizo hermoso el color. Esta soltaba como una lanita. Nada más la eché a lavar y se le quitó. No la metí a la secadora, pero nada más en la lavadora. Y yo creo que porque el día que la usé traía un pantalón y una blusa todo negro. Y sentía que se... Como que con el negro se nota más. El negro es bien delicado al igual que el blanco. Entonces a lo mejor por eso se me hizo hermosa esta chavarra. Me encantó. Miren, esta otra no la he usado aún. Pero he estado a punto y está de lo más hermosa también. Esta es de peluchito. Toda la parte de adentro. O sea, no nada más el cuello o la parte de la espalda. No. Toda la chaqueta es de eso. Es más, creo que hasta se puede voltear o no. Oh, wow. He hecho un descubrimiento. Si miren, hasta los botones se encajan. Nada más que esta etiqueta se la puedes cortar. Pero la puedes usar también al revés. ¿Vieron? Me gustó mucho. Nada más que no he tenido la oportunidad de usarla. Pero bueno, ordené este saco. Es blanquito. Y se me hace hermoso. Tengo uno que es parecido, pero es largo. Entonces quería algo más corto. En ocasiones necesitas algo más corto. Pero me gustó tanto el estilo, el patrón. Que quise el mismo saco, pero más corto. Y está hermoso. Este no está tan grueso como el otro, creo. Pero se me hace muy bonito. Y tampoco tiene bolsas. No estoy segura si por ahí dejé tirada la corredita que va aquí. Pero se me hace hermoso. Tiene como una especie de brillitos. Todo entretejido. Y dice que está ya M. Miren, este se me hizo muy, muy, muy bonito. Es un saco. Es casi del mismo color que este. Pero bueno, no es igual. Y tiene este detalle. No sé si se han dado cuenta que está regresando mucho a la moda de las sombreras. O como esponjadito aquí. Entonces se me hizo bonito de esa parte. Y trae un cinturoncito. Y es abierto. Es un poquito abierto de la parte de abajo. Trae el cinturón y lo puedes ajustar bien ajustadito. Y con un atuento negro sencillo en la parte de abajo se ve padre. Ahora, este, creo que les voy a mostrar unos trajes. Bueno, un vestido hermoso que encargué. Miren, es todo negro. Esto es para mostrarles, muchachas, de que estas páginas tienen ropa muy bonita a muy buen precio. O sea, este vestido negro completamente hermoso. Es hasta el suelo. Un poquito corte de sirena. Un corte UV muy pronunciado en el pecho. Si vieran qué bonito brilla. Pueden ver eso. Ya he encargado yo varias prendas así con este material. Y luce muy, muy, muy bien. Muy bonito. Se los recomiendo. Tienen muchos vestidos de muchos estilos diferentes. Últimamente Shein ha agregado muchos estilos de vestidos de lentejuela. De unos cortes muy, muy bonitos. Así que si gustan, pasan a ver. Tengo estos dos jumpsuits hermosos. Miren, este había visto algo parecido por Instagram hace bastante tiempo. Y es como... La manga de un lado es distinta a la otra. Es como si fuera un saco de este lado. Y de este... Un tirantito. El color, para empezar, me gustó mucho. Es un color... Este... Como verde quemado. Verde esmeralda fuerte. O sea, no es como... Hay de verdes a verdes. Y este verde me encanta. Y ya saben ustedes que a mí me encantan estos trajes. Porque no batallas tanto en armar tu outfit. Tengo este siguiente traje que es muy parecido. Nada más que la manga viene como transparente y con puntitos. Que se va a venir muy fuerte en el 2020. Pero no solamente los puntitos, sino los cuadritos también. Entonces, los puntitos se deben a ver bonitos también. Como con este cinturón atravesado. Se miraría... Se miraría padre. O a lo mejor con uno de estos. No sé, puedes mezclar. Muchachas, si se viene su cumpleaños. Una fiesta algo más desentona. Donde ocupas un trajecito. O a lo mejor quieres tomarte fotos. Para una sesión de fotos. Estos trajes te van a encantar. Tengo uno rosa mexicano. Siempre este color me llama la atención. Pero para ponértelo como que te... Dices... Todo el mundo va a ir de negro. Y yo ¡pum! De color, ¿no? Pero atrévanse muchachas. Vida solo hay una. Y hay que disfrutar. Así que si tienen la ropa más bonita. Póngansela. Ese es uno de mis propósitos para este 2020. Ponerme más de mi ropa. Aunque toda la gente vaya de color negro. No me importa. Yo voy a ir de rojo. ¿Saben? Hay que disfrutar. Es un set. Viene el pantaloncito de palazo. Súper... Es derecho. Tampoco es acampanado. Es derecho. Y viene con este top. Como por un ladito. Como... No sé. Hermoso. La tela viene bastante pesada y gruesa. Para que no vayan a pensar que viene como corriente. No. Y se estira. Entonces... Este es el siguiente set. También muy bonito. Ya tengo rato con este... Con este paquete. Si me siguen en el canal de vlogs. Yo creo verán que desde... Qué tiempos que me llegó. Y no... En ocasiones trato de no usar. Las prendas. Pero luego quiero usarlas. Y... No las quiero usar en veces. Porque luego se me olvida. Y las dejo por allá en la lavadora. O... ¿Saben? Como las pongo en otro lugar. El último se me pasa que es del Haul. Pero miren. Este set también está muy bonito. Viene con su pantaloncito. Su blusa. Y la blusa... El corto con el cuellito hacia arriba. Este viene como menos grueso. Menos grueso que el otro. Pero igual es bastante, bastante grueso. No crean que es delgadito. Es de un material... Se estira, pero... ¿Cómo les digo? No sé cómo se llama este material. Pero está como gruesito. Y no. No se va a transparentar nada. Si eso es tu duda. Y el cierre en la parte de atrás. Que a mucha gente a lo mejor no le gustaría el cierre en negro. A mí en lo personal me gusta. Si vieron unos cuantos videos de atrás habrán visto que encargué unos sets. Un set negro con blanco y cuadritos. Y está muy bonito. Y este es otro. Tiene el corte como peplum que le llama. Y el pantalón también viene muy bonito. Este según es en talla M. No estoy segura la verdad. Pero miren la blusa está hermosa. A ver. Y el pantalón viene el cinturoncito en la parte de arriba gruesito, cómodo. No me gusta cuando es el elástico muy delgadito. Porque luego se anda enterrando, se te clava y lastima. Y en la parte de abajo viene más delgadito. Que eso me gusta más también. Creo que va a ser muy bonita figura. Y siento que me va a quedar bonito. Este tipo de pantalones siempre horma cómodamente. Se ve muy bonito. Sales de apuros fácil porque ya tienes el pantalón y la blusa. Esta siguiente blusa había de muchos colores me parece. Pero yo quise agarrarla en verde. Creo que había azul. Pero miren otra vez el estilo como amponcito en la manga. Y este es terciopelo hermoso. Trae varilla aquí para que no se te vaya a bajar. Y un escote pues muy bonito. Ojalá que quedara así como bien pegadito. Se imaginan con una falda o con este pantalón también se miraría muy bonito. Pero yo pienso que con una falda. Una falda. Se me andaba pasando la última chamarra que quería mostrarles. Y es esta amarillita. Es como más algo ligero. No está tan grueso. Pero yo pienso que sí se va a ver bonita. Tengo. Tenía pensado. Pensé que era como más gruesita. Pero no. Esa. Hagan de cuenta como un tipo cobijita. Pero en chamarra a lo mejor está bien para los días que no quieres andar cargando con todo el peso de la chaquetota. Pero se me hizo cómoda. Como creo que se va a ver bonita. Rara la vez que encargue pantalones de SHEIN. Este. La verdad porque siento que es uno más delicado con los pantalones para que te queden mejor o así. Pero esta vez me quise aventurar. Y también para que ustedes tengan una idea de cómo sería más o menos un pantalón de ahí. Por si están interesadas. Y miren. Agarré este que es como de cuero en toda la parte de enfrente. Y es normal en la parte de atrás. Este. Siento que sí viene un poquito amplio. Se supone que es talla M. Pero sí lo siento como a caderón. No sé si una talla menos hubiera estado mejor. Pero tenía miedo de que no me fuera a quedar. A lo mejor del elástico sí. Pero no sé. Agarré esta otra mallita que miren. Está bien hermosa en la parte de enfrente. Y atrás es normal. A lo mejor para que no tiende picando. No sé. Yo pensé que iba a ser todo así en la parte de enfrente. A lo mejor hay más estilos que vienen diferentes. Pero se me hizo bonito. Y necesitaba algo así. Este dice que es talla L. La verdad no sé cómo me va a quedar. También ordené un pantalón de estos de mezclilla de ahí. Quería saber cómo venía la calidad y todo eso. Y me lo medí. Este sí tenía mucha, mucha, mucha curiosidad. Es de talla alto. Y no recuerdo qué talla era. Pero las bolsas vienen como bien amplias. De la parte de atrás como arriba. Y medio roto en la parte de enfrente. O sea, es un estilo bonito. Nada más que siento que sí lo agarré. Una talla más grande. Me hubiera gustado que me quedara más ajustadito. Porque yo sé que la mezclilla siempre afloja. Y a lo mejor en un ratito sí te queda apretado. Pero ya después de una hora ya se te anda cayendo el pantalón. Entonces sí me gustó. No estoy segura del precio. La parte de abajo viene así. Nada más que les digo. Sí me hubiera gustado que viniera algo más entalladito. Para sentirme como cómoda. Ahora, no sé si se han dado cuenta que se está usando muchísimo el pantalón. Como medio acampanado en la parte de abajo. Y yo encargué dos. Muy bonitos en mi opinión. Agarré este negro. Este sí se ve que viene pegadito y todo. Y tiene como una raya en la parte de la pierna enfrente. Y como casi abajito de la rodilla se abre. Y para que muestres, no sé, tu zapato. A lo mejor hasta con botas se miraría bonito este pantalón. Me gustó mucho. No sé la talla. Dice que es S. Este siguiente pantalón también es un poquito como arribita. Y dice que es talla M. Pero este es de... ¿Cómo se llama este material? Sweet. Como gamusa. Y trae también la rayita en la parte de enfrente. Y abajo este sí viene más amplio. Como más acampanadito. Me gustó mucho. A ver cómo los combino. Pero este también me lo imagino hasta con unas botas. Se está usando mucho así con un cinturón vaquerito. Y unas botas. Se miraría padre también. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Ojalá les haya gustado todas las prendas que les mostré. Si están interesadas en alguna prenda en especial o algo. En la descripción les dejaré las prendas, los links. Y... También les dejaré los códigos de descuento para que pasen. Y pues nada. Yo encantada con mi outfit. Este outfit me gustó. Me hizo muy 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 bonito. No olviden suscribirse al canal de vlogs también. Lupita Ríos Vlogs por allá. Y seguirme en Instagram. Así que las espero por allá. Muchísimas gracias por ver. Y las queremos mucho. Bye.